Vamos a cantarles una canción ahí a Julio Aquella canción que dice Llegó renqueando un viejito Llegó renqueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Tenía una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un gravy se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le di un correglo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más propuestas Si le doblas el balón Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Día millón Que el legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Así que vamos a presentarles Una canción original de los halcones Así es que ¿Por qué?